BAM BANDERA BAM 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 BANDERA PRÉNDEME UNA VELA BORICUAS EN GUERRA BAM 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 BANDERA PRÉNDEME UNA VELA BORICUAS EN GUERRA VOCES ADENTRO DE MI METE COMPLICANDO LAS COSAS YA NO PUEDO PENSAR FUERZA MATANDO A MI CUERPO PARA HACER LAS COSAS BUENO O MAL PERO EL ENEMIGO NO LE importa ASÍ COMO QUIERA SE QUIERE ENREDAR Y YO YA NO ME EXPLICO COMO LOS DEMONIO SIEMPRE ENTRAN BAM 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 BANDERA PRÉNDEME UNA VELA BORICUAS EN GUERRA BAM 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 BANDERA PRÉNDEME UNA VELA BORICUAS EN GUERRA BAM 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 BANDERA PRÉNDEME UNA VELA BORICUAS EN GUERRA BAM BAM BAN BANDERA PRÉNDEME UNA VELA BORICUAS EN GUERRA AMIGO QUERÍA SER EL LOCO y Tus Rompier приз Poico al 2001 Ahora estás llorando Amigo, porque no fuiste listo En vez de ser tan tonto vas a ser mi enemigo Amigo, fuisteis atrevido A coger todos los chavos de este muchachito Little E, Little E, Little Life Little E, Little E, Little Life Y si suena la trompeta, a mí no la oye en tus oídos Y si vienes como ladrón en la noche, ¿dónde vas a estar? Y si suena la trompeta, a mí no la oye en tus oídos Y si vienes como ladrón en la noche, ¿dónde vas a estar? Bam, 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 bandera Desde mi una vela, boricuas en guerra Bam, 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 bandera Préndeme una vela, boricuas en guerra Bam, 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 bandera Préndeme una vela, boricuas en guerra Bam, 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 bandera Préndeme una vela, boricuas en guerra Ambando los barrios, buscando el punto para ir a cambiar Con bolsa de hierba, bien verde y fresca Porque hoy voy a cantar Pero que le encuentro un viejo enemigo Que ahora es un oficial Quiere ser el bravo, hábrete conmigo Y ahora me quiere traigar Si usted me ha encendido, triste y afligido Aquel que nunca ha tenido una paloma en un nido Para contemplarla y llamarla de este niño Le escapaba de un piso 19 Y mi madre me buscaba desesperado Para ver en donde estaba Y jamás ni nunca se imaginaba Que su hijo algún día cantara Y a Puerto Rico representara Los veros que se esperaban Pero siempre me apoyaban Para que el mundo conquistara Y nadie se burlara Recuerdo cuando oraba Y a Dios se alababa Para que yo cambiara Para que yo cambiara Óigase esto, Doña Edith y Doña Leonor En vera no fueron sus rodillas Ni las tuyas ni las de mi abuela Sentía de una silla ante la oración Del justo rey y el niño de antorcha Mi mente que explota por esos momentos que no regresan Algunos todavía rezan Porque regresan esos días de pasión Ahora es un cañón el que obliga que la pasa plantada Aprendiendo la mala Y provocando que una bala Se improducibe en tu cara Y en tu cara Bam, 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 bandera Préndeme una vela Boricua hacen guerra Bam, 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 bandera Préndeme una vela Boricua hacen guerra Bam, 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 bandera Préndeme una vela Boricua hacen guerra Bam, 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 bandera Préndeme una vela Boricua hacen guerra Yo sé que hay muchos guerreros Como este guerrero El séptimo elemento del hip hop Taíno Estamos en guerra Y no pensamos parar El que se meta en el medio Nos los vamos a llevar Dengan, vengan Dengan, vengan Gracias.